Hija mía, niña de mis ojos, sabes que es lo único que tengo, si me estás viendo, condólete de mí, mija, yo te estoy esperando con los brazos abiertos, esta es tu casita. Estábamos ahí, recibo una llamada y sale a contestar acá y pues yo veo que se demora 15, 20 minutos, la llamo al móvil y no me contesta, claro que suena y vuelvo y la llamo, insisto, insisto, insisto y nada. La madre estuvo llamando a las 10 o 15 minutos, le timbraba el teléfono, pero no lo cogía, después pues se le apagó el teléfono, lo apagaron, nosotros a las 3 de la mañana pues estamos poniendo el denuncio en la Guardia Civil, que la haya llamado puede ser de pronto amigo de ella o algo así, porque para salir y contestar una llamada de un número que no conozca, pues nos preocupa mucho, pues lo contesta adentro o algo. Yo digo que como ella recibió esa llamada, pues quien sería, pues ella lo conoce, porque es extraño.